Proces por la educación son 5 o 6 ciclistas que vienen recorriendo distintas partes de América en esta oportunidad. En el año 2021 la recorrida es Chile, Argentina, Uruguay, que comenzaron hace unos 15 días aproximadamente. Ellos vienen recorriendo todas las escuelas, uniendo y repartiendo las cartas entre escuelas y escuelas, provincias y distintos países, en donde los niños de cuarto, quinto y sexto grado escriben sobre sus sueños, qué les gustaría hacer cuando sean grandes, qué les dejó la pandemia, la importancia de la convivencia, de la amistad y de las buenas relaciones. La idea general es que después hay un mail por cada escuela y que después los chicos empiecen a escribir entre países y entre diferentes provincias. Vemos que acá en Rosario se han enganchado y mucho porque hay cajas con cartas y cientos de cartas. Sí, acá en Rosario estuvimos a cargo los supervisores de educación física, entonces priorizamos las escuelas de los centros de educación física con los alumnos, en donde un poco fue un trabajo interdisciplinar entre lengua y el movimiento de la educación física, el andar de la bicicleta y la lectoescritura. Hay muchos chicos que se han enganchado muchísimo y que están muy emocionados saber que van a recibir respuestas desde otro país y han escrito cosas maravillosas. He leído algunas cartas de San Lorenzo en donde les cuentan la importancia de lo que es San Lorenzo para la República Argentina. Y bueno, acá también tenemos donde cuentan lo que es el Parque Urquiza, lo que es el Monumento a la Bandera, es decir, cada uno contó sobre su localidad. Esta cruzada que tuvo en cuenta Rosario, ¿cómo la sienten ustedes de participar? La verdad que estamos muy contentos de poder participar. Nuestro director provincial se contactó con nosotros para que hagamos esta movida y que Rosario se comprometa. Y creo que es súper importante porque Cuna de la Bandera, Argentina, la primera vez que pasan por Rosario. Así que bueno, apostamos bastante al trabajo y bueno, acá está el reflejo con las cartitas.